Música Bueno, por la dimensión que tiene esta causa, la más grande que se va a realizar en Tucumán, el operativo Independencia refiere a una época en plena vida constitucional, antes del golpe militar del 24 de marzo del 76, y tiene que ver con macrocriminalidad, de por qué el poder militar estatal secuestraba, ejecutaba sumariamente, torturaba, cuestión que también estaba absolutamente prohibido por el Código de Justicia Militar. Que más allá de toda una cierta normativa, un cierto manto de supuesta legalidad, que se ha amparado también, ha existido todo un segundo núcleo, por decirlo así, de órdenes secretas que han ido de alguna manera perfilando todo el accionar ilegal de las Fuerzas Armadas, la organización de las comunidades de inteligencia, la comunidad informativa sobre todo, la intervención de las diferentes fuerzas, la Policía Federal, la Gendarmería, el Servicio Penitenciario, la Policía Provincial, obviamente todas coordinadas por el cuerpo del Ejército. ¿Qué perspectivas tiene usted respecto del desarrollo de este juicio? Bueno, espero que se desarrolle con normalidad, nuestra posición técnica está clara, yo tengo una serie de defendidos que tienen una contundente defensa, y bueno, esperemos que todo se desarrolle con tranquilidad y respeto entre las partes. Creo que el tribunal está menos presionado, creo que se va a hacer justicia, sobre todo nosotros vamos a hacer hincapié en las pruebas que hay en contra de mi defendido, que no hay nada que lo impute ni que diga, porque en ese momento él no estaba en servicio, él no estaba trabajando cuando esta persona dice que fue secuestrada. Bueno, es un juicio como los demás, bastante extenuante, y en donde los fundamentos siguen siendo los mismos, tomando como ángeles alguna parte, cuando sabemos que hay mucha gente que ha matado a civiles, que no tenían nada que ver. Durante muchísimos años la justificación del terrorismo de Estado, la justificación de los crímenes que se llevaron adelante, fueron entendiendo de que aquí hubo una guerra. Independientemente de que los 11 juicios que se llevaron adelante dieron cuenta de que no existió tal guerra, todavía queda esta figura latente, todavía queda en este lugar del inconsciente colectivo, esta justificación. Este juicio, el 12º juicio por delitos de lesa humanidad, operativa de independencia, viene a cerrar precisamente eso, a cerrar a los negacionistas, a hacer entender que lo que sucedió en Tucumán, lo que sucedió en la Argentina y sobre todo en el momento del laboratorio y la prueba de ensayo que se hizo en Tucumán, fue precisamente eso, terrorismo de Estado, un plan sistemático de exterminio y todo en el marco de un genocidio. Gracias. Gracias. Gracias.